Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Un beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, no importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad ¡Ahora! ¡Ahora! La率ada, sin lauros, ni gloria Jorgen, preciosa te llaman losbros que cantan tu historia